Georgia Meloni ha sido preguntada recientemente como política de derecha sobre el feminismo, sobre el feminismo progre, y la verdad que la respuesta que ha dado es merecedora de ser analizada. Sí, porque no sólo desmonta ese feminismo ideológico, sino que propone una idea de la figura de la mujer mucho más dignificada respecto a lo que te quiere hacer creer ese feminismo woke, ese feminismo de izquierda que, en el fondo, lo que pretende es convertirte en dependiente y depender, pasar de depender del patriarcado a depender del Estado. Es decir, ese feminismo que se sustituye al patriarcado como autoridad de manipulación y control de las mujeres. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar su respuesta, que la tenemos por escrito, que no tiene desperdicio, y después tendrás mis consideraciones finales. Venga, vamos a verlo. Sí, así es. Tenemos aquí el X de Georgia Meloni, lo vamos a leer. Dice, extracto de la mi entrevista... Voy a ver si puedo traducir... Ah, mira, lo tenemos en español. Extracto de mi entrevista concedida al semanario Qui... Qui es quién en italiano, que es una revista, como puede ser el Hola... Y vamos a ver, pues esta es la pregunta que le hacen. Desde la izquierda, a menuda se le acusa de ser una líder femenina que no actúa por la emancipación de otras mujeres. Y le pregunta, ¿qué opina acerca de esto? ¿Cree que con su liderazgo el cambio de mentalidad ya está en marcha? Claro, son preguntas capciosas, porque la pregunta de hacer creer como que el feminismo es patrimonio de la izquierda y que solo si se cambia hacia lo que dice la izquierda feminista, entonces se estará respetando el feminismo, se estará haciendo política activa a favor de la mujer. Vamos a ver la respuesta de Giorgia Meloni. Dice, desde la izquierda me acusan de todo. Ahora es una broma. Y lo que no entienden es que la gente de sentido común, incluso la de izquierda, lo ve. Dicho esto, en cuanto a la cuestión de las mujeres, creo que la izquierda no ha superado el shock de ver que fue la derecha la que expresó la primera mujer, primera ministra, en Italia. Curioso, ¿no? Sí, sí, tanto se le llena la boca de feminismo a la izquierda, pero la primera mujer presidenta del Consejo de Ministro de Italia ha sido una mujer de derecha que no proviene de la izquierda. Para ellos era inimaginable, pero creo que era inevitable. Hay una diferencia sustancial entre el pensamiento conservador y liberal y el pensamiento de izquierda. Nosotros creemos que el mérito es lo primero. Ellos piensan que las etiquetas son lo primero. Resultado, aquí no hubo preclusiones para nadie, sino que cada uno tuvo que demostrar su valor y dar lo mejor de sí. Entre ellos, las mujeres a menudo han pensado que el papel desempeñado debería ser una concesión de una clase dominante, predominantemente masculina, o una obligación impuesta mediante cuotas para las mujeres. Pero cuando dices ser el jefe porque las cuotas así lo dices, no ejerces el liderazgo, claro. Es evidente, porque eres jefe por cupo, no por mérito. Por eso, siempre ha sido la derecha y no la izquierda la que ha expresado los principales roles de liderazgo femenino. Eso viene mucho a encajar con todo lo que es la idea esencial de la izquierda y la idea esencial histórica de la derecha. La derecha se basa, basa todo, basa su filosofía en el esfuerzo, el mérito y en la capitalización de los resultados en base a ese esfuerzo, ese mérito. Por eso la derecha está más asociada a las ideas capitalistas. Sin embargo, la izquierda suele encomendarse siempre a un acuerdo racional y racionalizado entre personas que sienten un derecho como norma supuestamente neutral que acabe sustituyéndose como autoridad a la voluntad y el juicio de las personas. Lo que manda para la izquierda es el derecho porque así se acordó en algún momento y hay que hacer aquello que dice el derecho. Por tanto, si establecemos que las mujeres por derechos tienen que cubrir ciertos cupos, entonces, como ese es el derecho, esa es la autoridad, no acatar esa autoridad te convierte en ilegítimo, ilegal, inmoral, etc. para ellos, ¿no? Porque no se estará respetando el derecho. Pero en ningún momento se cuestiona si ese derecho es un derecho justo o no lo es. En qué momento, por ejemplo, es justo considerar que la presunción de inocencia cambia en función de si eres hombre o mujer, como es en España. Se elevó esto al Tribunal Constitucional diciendo que la ley es de igualdad, la ley de igualdad del gobierno zapatero de 2004, creo que la hizo Leire Pajín, ¿no? El ministerio de Leire Pajín, si no recuerdo mal, era anticonstitucional. Pero como, claro, el Tribunal Constitucional depende del gobierno porque es un órgano político, al final se estableció por ley y por norma que eso era constitucional y, por tanto, eso era derecho. Y entonces, en base a eso, a día de hoy estamos viendo muchísimas injusticias de que hay hombres que no tienen respetado su presunción de inocencia, tienen una presunción de culpabilidad más bien ante una denuncia por violencia de género, ¿no? Entonces, aquí Meloni lo que está haciendo es expresar de una manera muy clara cuál es el sentido que tiene todo para la izquierda histórica y la derecha histórica, ¿no? Esto lo basan todo en cupos, en normas, y una vez que se asumen esas normas como autoridad, hay que respetarla. Y, por tanto, esa persona, esa mujer, estará ahí ocupando un puesto de liderazgo por derecho y no por mérito, porque ellos consideran que justo así, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Pero eso siempre ha sido la derecha y no la izquierda, lo que ha expresado en los principales roles de liderazgo femenino. Después de eso, no creo que los derechos de las mujeres se defiendan con batallas como que la llamen presidenta y no presidente, ¿no? Sí, porque John Meloni siempre ha sido, se ha expresado en el término de que a ella la tienen que llamar presidente de gobierno y no presidenta, porque presidente es neutro además, no es masculino. Porque si te llaman presidente o concejal, pero te excluyen del mundo laboral por tener hijos, me temo que la igualdad aún está muy lejos. El verdadero desafío es construir un mundo en el que las mujeres no sean discriminadas por ser madres o madres potenciales. Y es que por eso que enfocamos muchos de los pocos recursos que teníamos en las madres trabajadoras. Un estudio publicado en un importante periódico calcula que gracias a nuestras medidas, una madre trabajadora puede tener hasta 5.700 euros más en su bolsillo al año. El aumento de subsidio único, la ampliación del permiso parental, las mayores prestaciones complementarias para los trabajadores con hijos, la guardería gratuita para el segundo hijo y, sobre todo, la exención fiscal para las madres trabajadoras, persiguen el mismo objetivo, crear una empresa en la cual es ventajoso contratar a una madre o a una potencial madre. Contrata a una mujer digna porque sabes que no te costará más que un hombre. Igualdad de condiciones y que gane el mejor. Aquí está la revolución, ¿no? Es decir, el gobierno de Meloni no es un gobierno que trata de dar ventajas a las mujeres solamente por ser mujeres a través de etiqueta, a través de pancarta, a través de gestos, digamos, llamativos, ¿no? De gestos simbólicos, ¿no? Sino que trata de crear unas condiciones a nivel laboral para que contratar a una mujer no le resulte más caro a un empresario. Y a partir de ahí, solo a partir de ahí, dejar que hombres y mujeres compitan de igual a igual dentro del mercado laboral para hacerse con roles de liderazgo. Y que las mujeres no lleguen ahí a través de cupos porque así lo decide una norma por derecho, sino que los derechos tienen que estar antes, sentar la paridad de oportunidades para que después cada uno exprese y despliegue su talento y que, eventualmente, su crecimiento, su desarrollo y su promoción provenga de sus resultados y no de una norma que así lo decida o que siente, al menos, las bases para que sea más ventajoso, eventualmente, que sea una mujer que ocupe un rol de liderazgo, ¿no? Respecto a un hombre. Es interesante porque esto sienta la diferencia entre lo que está sucediendo en España con esos cupos de géneros que tratan de dar privilegio a las mujeres amparadas en ese histórico techo de cristal, ¿no? Como se suele decir, que hace que la mujer no pueda progresar. Pero que, en el fondo, excluye la meritocracia, excluye la posibilidad de que llegue a un rol de relevancia dentro de una empresa la persona más capacitada o la persona que haya obtenido o que haya demostrado los mejores resultados, ¿no? Me parece muy interesante esta reflexión de Giorgia Meloni porque, a margen de marcar la diferencia entre lo que está sucediendo en España y lo que sucede en Italia, dos gobiernos, obviamente, diferentes, segundo, posiciona a Giorgia Meloni como una mujer que defiende la paridad de oportunidades que no es lo mismo el ser feminista que defender la paridad de oportunidades y que, por tanto, no sé hasta qué punto todo ese discurso, ¿no? Que muchas veces, incluso, la ministra de Igualdad española, ¿no? Esta Ana Redondo, tildó de fascista, ultraderechista a Giorgia Meloni, que, bueno, a la postre se demuestra que tiene una visión mucho más ecuánime y menos ideológicamente polarizada. Respecto a Ana Redondo, que a la postre se demuestra como una política mucho más intolerante, mucho más dogmática, mucho más sectaria y, por tanto, mucho más injusta con respecto a su visión de cómo debe ser el mercado laboral y cómo debe ser la sociedad en cuanto a la paridad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Y esta es mi consideración, pero me gustaría saber qué es lo que opinas. Tenía mucho interés en hacerte llegar este vídeo, precisamente, a modo de reflexión, pero, bueno, cuéntame tú qué es lo que opinas, si te gusta esta visión, si tienes una visión diferente, ¿cuál es? En fin, yo creo que tampoco la de Giorgia Meloni es la mejor de todas, ¿no? Yo creo que se puede, a partir de aquí, especular y llegar a reflexiones incluso mucho más interesantes. Ojalá podamos hacerlo juntos a través de tu aportación en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo. Gracias. Gracias.